Un señor venía en estado de ebriedad y se durmió Y vino y atoró aquí en este pajarito y le dio la prueba Irresponsabilidad de la gente Estaba ebriazo Estaba borracho el hombre Estaba apretado ahí en su volante Estaba herido Golpeado, golpeado en el pecho ¿En qué lo ha llevado? En un taxi lo han llevado al hospital Porque no ha frenado nada, necesita su trago ahí en el suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!